Los siete recientes diagnósticos positivos de coronavirus en Antioquia están ubicados en el Valle de Aburrá. Medellín reportó cuatro nuevos casos, mientras que la estrella Bello Eitagüim registran uno por cada municipio. Hay 16 personas hospitalizadas, 10 en cuidado intensivo, una en cuidado especial y cinco en habitación. Así las cosas, en el Valle de Aburrá se concentran la mayor cantidad de los 308 casos. Medellín encabeza el registro con 183, seguido de Envigado con 29, 25 en Bello, 13 en Itagüim, Río Negro y Sabaneta cada uno con 10, Caldas y La Estrella, cinco casos en cada municipio. Esté en casa, cuídese y cuide a su familia. Usted debe estar en casa reconociendo si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene malestar general y además aislándose para que no infecte a otros. En el informe se detalla también que son 154 hombres e igual número de mujeres los registros positivos. Asimismo, 158 personas se han recuperado y no registran síntomas relacionados con el coronavirus. Estas personas ya se les hizo una segunda prueba de laboratorio y dio negativo. Ellas están terminando su cuarentena, están terminando de recuperar su salud. Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio son las tres regiones del departamento de Antioquia que aún no reportan casos diagnosticados con el COVID-19.